¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera! ¡Esperad a mi señal! ¡Esperando! ¡Granada cegadora afuera! ¡Ya! Pasaré la despejada Te tengo cubierto, sigue adelante ¡Escuadrón conmigo! ¡Moveos! Ya, hacia el lado derecho Estoy en ello ¡Adelante! Listo, señor ¡Ya! Izquierda despejada ¡Muévete! Movimiento a la derecha ¡Moveos! 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 ¡Suscríbete! ¡Moveos! 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 ¡Suscríbete! ¡Tango abatido! Informer, ¿todo despejado? De acuerdo. Señor, tengo fuertes lecturas. Puede que quieras echarle un vistazo a esto. Está en árabe. Base, aquí Bravo 6. Lo hemos encontrado. Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte. No hay tiempo, Bravo 6. Coja lo que puede y salga de ahí echando leches. Son rápidos. Probablemente sean MIG. Mejor nos vamos. Dope, coge el manifiesto en el contenedor. ¡Venga! De acuerdo, todos arriba. ¡A toda velocidad! ¡Suscríbete! ¡Walkroft, Griff! ¿Cuál es vuestro estado? ¡Ya estamos en el helicóptero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!